¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a The Grey Garden! En la parte anterior, bueno, terminamos ya lo de Josaphire en la biblioteca, además, al día siguiente se le volvió a olvidar la tarea, ¡muy bien Josaphire! Y entonces nos pusimos en la piel de Robbery y nos tocaba ir a, bueno, a buscar a Macarona, que hasta que descubrí que tenía que hacer eso. Nos dimos una buena vuelta por la escuela. Y entonces ahora habíamos ido a la cueva extraña esa de la que habló Robbery y estaba un poco infestada de murciélagos, o sea que supongo que era un poco como en la anterior parte, iré luchando contra algunos, no con todos, lógicamente, pues si no me muero. Anasí seguramente, si las llego a subir, o sea, si sigo luchando, una vez me suban al mismo nivel en el que tengo a las otras dos, que es el 10, creo recordar, ahí en todo caso ya dejaría de luchar, más que nada, para que estén más o menos equilibradas, ¿no? Así que bueno, estamos aquí con Robbery y Macarona. Robbery la que más vida tiene y Macarona todo lo contrario. Joder, es que 30 de vida con nivel 6. Y la otra 129, es el plan de venga, venga. Bueno, sí, estamos aquí en el siguiente fragmento de la cueva, que pues iré luchando contra algunos, supongo que dejaré pues las típicas dos o tres batallas e iré cortando. Así que bueno, pues venga, contra este mismo. No sé, es un poco lo mismo, o sea, pegar, pegar, pegar. Bien, esquivar es bueno. Especialmente como ataque en a Macarona, con la poca vida que tiene. Oh, nivel 7, guay. Ah, la 145 de vida, cada vez sube más. No sé, voy a luchar contra este. Es por ir investigando un poco a la vez que lucho un poco. Tendré que ir subiendo algo de nivel, aunque no luché contra todo lo que me encuentre. Como ya he dicho, cuando llegue al mismo nivel en el que tengo las otras, ya seguramente deje de luchar. A ver, 30 de vida. Es que le subí un punto de vida con cada monstruo. A ver, ¿hay algún sitio más por el que ir? Joder, esto es un puto laberinto, tío. Percieta, me estoy preguntando. Estos son murciélagos normales, pero ¿cuándo me van a salir los llama estos? Tengo que seguir avanzando para que me salga, ¿no? Oh, aquí tengo un camino. Bueno, antes de meterme por aquí voy a ver si hay algún camino más por ahí. Esto parece un callejón sin salida. Oh, objeto. Chocolates. ¿Qué hace el chocolate? ¡Uy, ya está! Amo el chocolate. Es cierto que ya había comprado. ¿Lo veis? El chocolate es bueno. Yo amo el chocolate. El chocolate siempre será vuestro aliado. Voy a ir luchando de vez en cuando, ¿sabes? A cada ratito para ir subiendo también. O sea, me quedan tres niveles para ya no luchar más. Supongo que ahora cuando ya pase a la nueva zona ya iré cortando las batallas. A ver cómo voy de vida. Bah, de sobra. Mientras no ataquen a Macarona. Uy, tiene pinta de que aquí va a haber un evento o algo. ¿Hola, fantasma con cara enfadada? Rufián. ¡Oy! ¿Qué con ustedes? Este es mi territorio. ¡Lárguense! ¿Empezar una pelea? ¿Vale? Por favor, no me mates. ¿Eh? ¿Pequeñas moscas? No, pequeñas mocosas. Rufián ha aparecido, ¿vale? Espero no ir con poco nivel. Voy a hacer este, a ver qué hace. Por usar la magia, no sé. Robert me masticó. Joder, le ha quitado bien de daño. Joder, qué fácil. En fin. Vale. Supongo que te pondrán los murciélagos por si vas con poco nivel al tío o algo. Vale, me parece que he llegado ya donde tenía que llegar. Creía que me faltaba más, sinceramente. Robert, ¿y no es un lugar sin salida? ¿Pero no tienes un agujero en frente tuya? Por favor, vayámonos rápido de este horrible lugar. Oh, hay una roca en mi zapato. A que se cae. ¿La va a empujar? ¿Qué? Ahí. Joder, y encima grita. Se va a quedar macarona como que... ¿Qué fue ese sonido? Joder, y encima llena de sangre. Munch, munch, clump. ¿Qué estás comiendo? ¿Y por qué tienes sangre en la boca? Es, munch, la llama. No sé qué dijiste, pero no comas cosas que encuentres en el suelo, Robbery. Delicioso. Sabía que no debí venir. Pobre macarona. Ah, o sea, vuelvo con estas. Creía que iba a seguir con ellas. ¿Me muevo? Sí, me muevo. Hey, Froze. Aún así, hay buen clima hoy. Apúrate y termina de arrancar hierbas, por favor. Y aún así esperas por mí. Eres tan buena, Froze. Me voy. Dejen que te den. Ah, espera, perdón. Ya estoy terminando. Y esa Fire arrancó las hierbas a una velocidad asombrosa. ¿Y ahora qué? Listo. Muy bien. Arrancadas por milésima vez. Sí, sí. Ve a decirle a la señorita Griff. De acuerdo. Bien. Oh, ahora sí me tengo que meter a la escuela, ¿verdad? Ah, mira, me indica dónde tengo que ir. Eso está bien. Me pregunto si la señorita Griff estará en la sala de profesores. Profesora, terminé de arrancar las hierbas. Profesora, ¿lo es? ¿Ah? Profesor B. No, pero tú aún no. ¿Ah? ¿Hay una reunión? No, no. Sé que ellos no podrían hacer algo así. ¿Entonces debe otro? Bueno, son los únicos en los que puedo pensar. De cualquier forma... Incluso así, nosotros... ¡Oh, rayos! ¿Qué hacemos? ¡Yik! Da miedo. ¿De qué están hablando? Pero... ¡Ah! Estoy espiando. Hace que mi corazón se acelere. ¡Joder, Josaphire, eso está mal! Sin mencionar, frágil. Tener cuidado. Cierto. ¿Qué? Podría ser. ¿Están hablando sobre un nuevo menú de almuerzo? En fin. Face palm, Josaphire. Me encantaría tener algunos fantásticos pasteles. Pillada. ¿Qué estás haciendo? Terminé de arrancar las hierbas. Ya veo. Buen trabajo. Asegúrate de hacer tu tarea la próxima vez. He entendido. ¡Pobrecita! Bueno, al menos no le ha preguntado en plan de... ¿Nos has escuchado? Y cosas de esas. Oh, hola, Calv. ¡Joder! A mí me pegaría un susto que me saliese el tío ahí de golpe en mi espalda. Hermano. Oh, what? Bueno, ¿encontraste algo? Nada aún. Pero hay algo que pica mi curiosidad. Investigaré para estar seguro. Ya veo. Pero... Escucha. No hagas nada imprudente. Lo sé. Calv se huele algo malo, yo creo. Vamos, es lo que tiene pinta. Oh, mira. Griff y... ¿Cómo se llamaba el otro? Ya no me acuerdo. Lori o algo de eso. No sé. Muchos días después de eso. Pobre tío, ni me acuerdo de su nombre. Sapphire. ¿Yosaphire? ¿Quién me está hablando? ¿Es Froze o quién es? Ah, pues no es... No sé. ¿Alguien me está llamando? Será Froze. Sí. ¡Yosaphire! ¡Levántate! ¡Llegarás tarde! ¿Ya es la hora? Ponte un despertador, tía. A ver si están para algo. ¡Hey, Froze! ¡Tan lenta! Perdón. ¿Cuántas veces crees que te llamé? Dije perdón. Gracias por esperar. Uff. Vamos. ¡Cierto! Espero que no te hayas olvidado otra vez de los deberes, yo Sapphire. Me... Me decepcionarías. Creo que no he guardado. No sé a dónde tengo que ir, la verdad. Ah, vale. Me lo indican. Eso es bueno. ¡Ah! ¡Qué diálogo también! Mira clase. ¡Yo creía que era adulta! No sé. Por alguna razón pensé que era una adulta. No pensé que fuese una luna más. Chelan, pues sí. Chelan, aún me lo espero. Pero... ¿Dialo? Sí, bueno. Y estas también. Pero... Dialo era la única que no me lo esperaba. Joder. Qué mal estoy. Está diciendo buenos días. ¿Cómo lo sabes? Ay, increíblemente tarde, Yo Sapphire. Buenos días. Es que no parece un estudiante. Yo Sapphire. Apenas llegaste a tiempo. Seguro que sí. Buenos días. Vale, que tengo que ir a Memisita. Ah, el de Froze. Vale, este es el mío. Uh, en primera fila. A mí eso no me gusta. Yo siempre suelo ser de las que se van atrás. Era Lori, creo el nombre. ¿Qué pasa, Yo Sapphire? Tengo sueño. No te duermas. Se va a dormir. Ahora que lo pienso, me pregunto cómo serán en esos otros mundos. O sea, cómo serán esos otros mundos. Siguiente página. Yo Sapphire, por favor lee la cuarta línea. ¿Eh? Ah, ah, sí. ¿Te has perdido? Sí, sí, Jimmy, Jimmy. ¿Eh? ¿Por qué estás leyendo de tus garabatos? Perdón, no estaba escuchando. Perdón, en serio, lo siento. Oh, entonces, ¿estabas pensando sobre algo en especial? Sí, exacto. Me preguntaba cómo serían esos otros mundos. Ajá. Ahora que lo pienso, el murciélago que atacó a Yo Sapphire el otro día... ¿Acaso vino de otro mundo? Bueno, aún no sabemos los detalles. Ah, hamburguesas de ratón. Yo no sé, iba a decir Yo Sapphire. Robbery, por favor. ¿Ah? ¿En serio? Profesor, ¿qué es otro mundo? Yo también quiero saber. Ah, sí. Bueno, no puedo hablar por todos los mundos de allá afuera, solo para que sepan. Pero donde yo solía vivir, el clima era malo todo el año. Espera, ¿que tú eres de otro mundo? Era un tipo de lugar bastante desordenado, también. ¿Eh? Profesor, ¿tú eres de otro mundo? Eso es cierto. Ah, ¿de verdad? ¿Quién no lo dijo antes? Se me hace raro cuando ponen esas frases de ¿qué no lo dijo antes? Y a mí me sonaría mejor ¿por qué no lo dijo antes? ¿Sabes? Oh, qué majo. Parece el típico profesor del que todas las alumnas están enamoradas. Solo he estado en este mundo y en el que nací, así que solo he escuchado cosas, pero sí, aparte de estos dos, hay lugares sangrientos, lugares donde todo está incendiándose, lugares con mucha oscuridad. Bueno, de todos los tipos. ¿Su composición? ¿Su composición? ¿Su composición? Muy bien, Robbery. Se ha dormido, en fin. Bueno, nos hemos desviado de la lección de nuevo. Parece el típico profe que es en plan de, venga, que se desvíe y así nos entretenemos. La señorita Griff no estará muy contenta si no enseño cómo debería hacerlo. ¡Bah! ¡Que le den a la señorita Griff! Me encantan las caras que tenían en esa imagen, por cierto. ¡Oh, espere profesor! Una última cosa. ¿Qué es? ¿Cómo se puede ir a otro mundo? Si eres alguien muy fuerte, quizás seas capaz de hacerlo. ¿Ah? ¿Entonces podría? Ni en un millón de años. ¡Joder, qué fría eres! Muy bien, Robbery. ¿Qué hay sobre ti, señor Lorry? ¿Ha venido aquí usted solo? No, no. No podría hacer eso. ¿Ah? ¿Entonces cómo llegó aquí? Oh, yo fui traído a este lugar. ¿Ah? Por el diablo de mi mundo, verán. O sea, Carl o otro tío. Ronquido. Muy bien, Josaphire. Ronquido. ¡Ey, despierta! ¡No! ¡Qué hostia! ¡No la peyes! ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué es, Froze? La clase terminó. ¿Eh? No puedes estar de floja solo porque entregaste tu tarea esta vez. Sí. Esta vez se la ha traído bien. Josaph, estudia, por favor. Puto mechón que se me va la cara todo el rato. Perdón. Macarona. Robbery, por favor, deja de atacar a esos pobres insectos. Sigo sin entender por qué tú estás en la clase. ¿Durmiéndonos otra vez, o no? Suponía que Chela no me diría nada. Oye, Froze, ¿qué quieres hacer después de esto? Terminaré mi tarea aquí. ¿Qué? Después de la escuela es hora de jugar. No me importa. Rayos. Bien. No sé a dónde tengo que ir. No me pone una flechita ni nada de... Tienes que venir aquí. Oh, vale. Oh, vale. Me toca ir por ese camino que no he ido antes. Oh, Etypical. Hola, chicos. Es raro ver a esos dos fuera. ¿Qué podrían estar haciendo? ¿Una cita secreta? Oh, Dios. Y eso va a ir tan bien los IPA. Espera. Pero ellos ya están juntos. ¿Qué? Vamos a ver. Me encanta. Bueno, esta parte parece que está cundiendo bastante. Eso está bien. Supongo. Hey, Ety. Oh, le llamo a Ety. Qué majo. ¿Sí? Silencio. Es tímido. Qué mono. Oh, me gusta esta imagen. ¿Y bien? Nada. Es solo que he estado recordando el pasado. Da risa realmente. Eres muy interesante. Hey, ¿te estás burlando de mí? Ay, es como un nuevo Eko Castle. En la propia imagen van cambiando las expresiones. No, para nada. Bueno, sí, pasó mucho. Sí, pasó mucho. Hubo una parte donde te seguí profundo en la tierra por un muy largo tiempo. Sí, la hubo. Y te golpeé duro antes de eso. Pobre hombre. Entonces, casi al final, tuvimos una pelea muy seria. ¿Recuerdas? Y fue entonces cuando lastimaste el ojo a Wodas. También destrocé a tus subordinados. Pobre hombre. Tantos recuerdos. Sí, tantos recuerdos. Ah, cierto. Hay algo que he querido preguntar. ¿Qué? Ese hechizo que ibas a usar en mí al final... ¿Qué era? Oh, ¿te refieres a...? ¿Qué no debería un dios saber eso? Nope, ni idea. Bueno, escúpelo. Es un secreto. Es un secreto. Dime. Algún día. Sí, apestoso. Me parece bien. Bueno, como sea. ¿Por qué decidiste usarlo contra mí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tampoco me dirás eso? Apestoso. Mega apestoso. Ultra dudú cabeza hueca. Podría hacerte hablar, ¿sabes? Inténtalo. Pero no lo haré, porque prefiero que tú me lo digas. Ya veo. Se ha puesto rojo, qué mono. Es un tsundere. O sea, está claro. No debería interrumpirlos. Jo, ¿por qué? En fin. No sé de dónde tengo que ir ahora. Ah, vale. Aquí. ¿Quién está ahí? Oh, Dios. Otra vez el murciélago llama y un demonio extraño. Dios mío, qué pinta tiene. Emalf, vale. Él de verdad lo está forzando, ¿eh? Sí, es un problema. Muy bien. Como sea. Volvamos y reportemos. Tiene pinta el típico chulito de este... ¿Ese es el murciélago llama que me atacó antes? ¿Y quién es el otro chico? Ahora de golpe no están. Suponía. Se fueron. ¿A dónde fueron? Ese murciélago antes estaba en el jardín de flores. Tal vez fueron ahí... ¿También esta vez? O sea que tengo que ir para allá. ¿Verdad? Eso parece. Oh, mira. Tengo aquí a estas tres. Hey. Oh, chicas. Oh, Jessup. ¿A dónde fuiste? Malas noticias, creo. Había una cosa rara. ¿Eh? Creo que quizás fueron al jardín. ¿Eh? Como sea. Como sea. Vamos. ¿Eh? Ok. Vale. Es como... No sé qué está pasando, pero vamos para allá. Oh, qué guay. Voy con las tres. Lo único que... Bueno, estas dos las tengo con más nivel. Si lo llevas a ver, a lo mejor intento dejarlas al mismo, ¿no? Pero bueno. Estoy curada, ¿verdad? Sí. Ok. Con diferencia, Macarona es la que menos vida tiene, vamos. Joder. Y Frobs tiene muchísimo... Muchísima magia. Pues me parece que me voy a dirigir hacia allí y lo voy a quitar ya. ¿He guardado? No. Vale. Pues iré hacia allí. Lo mismo lo dejo ahí delante. Bueno, parece que me va a salir ya una escena. Efectivamente. Vaya. ¿Qué mundo tienen aquí? Bastante jodido. Si me preguntan LOL, me encanta lo de que hayan puesto. Que muchas veces en estos juegos suelen evitar las palabrotas. Y eso de que hayan puesto una me ha gustado. Yes, chicos. Sí que eres callado. Y por favor, no pongas un agujero aquí y nos descubrirán. ¡Rayos! O sea, que es de ahí de donde ha salido. Por donde se cayó yo Sapphire. Si alguien nos ve, será malo. Vamos a lo profundo del bosque. Bajando por ese camino, ¿sí? Oh, creo que tengo que ir por donde no me dejaban pasar antes. Pero... ¿Cómo ha pasado por el agujero sin caerse? ¿Iba volando o qué? En fin. ¿Quién era ese? Es la cosa. El murciélago que me atacó. ¿Qué? Sí, eso creo. Aunque sobre el chico no sé. ¿Qué? ¡Babea! Joder. Robert. Llamaré a Etiu. Ah, que tienen móviles. Hola, soy Froze. Justo ahora vimos al murciélago que atacó a Yes Sapphire. Y a un demonio cómplice. Sí, el bosque cerca del jardín. Por lo que escuché, parece que se fueron a lo profundo. Entendido. Los perseguiremos. Sí, lo sé. Adiós. Etiu vendrá pronto. Tenemos que seguirlos también. ¿Eh? Seguro que sí. Entendido. Cualquiera que sea subjetivo. Son demasiado sospechosos como para ignorarlos. Esto da miedo. Oh, no. Pobre Macarona. Andando. Vale. Tonka, continuar. Vale. ¿Dónde está el camino de antes? Vale. Pues vamos y eso a entrar y lo dejamos ahí. No sé si me saldrá aquí algo. Vale. Pues lo dejamos aquí. Bueno, sé que lo dejamos en un momento que es interesante. Y encima es la última parte por esta ronda. O sea que toca esperar un poco hasta la siguiente parte de Grey Garden. Pero hay que dejarlo. Llevamos ya 26 minutos. Tampoco quiero que salga una parte muy larga. Así que nada. Pues esta ha sido la parte 6 de Grey Garden. Como he dicho ya hasta la siguiente ronda pues no toca más de Grey Garden. En concreto mañana tocaría Xenoblade en un principio. Así que sintiéndolo mucho. Sí, reconozco que está en un punto interesante. Así que bueno. Hay que tener paciencia, gente. O sea. No quiero ver a gente diciéndome cada día. Por favor continúa el juego. Es que me hace gracia. Porque a veces me lo dicen al día siguiente de cuando lo he grabado. ¿Sabes? Es como. Tío. Tengo más juegos. Tengo que grabarlos también. Pero bueno. Pues espero que os haya gustado. Yo creo que ya se está empezando a poner interesante de verdad el juego. Yo creo que aquí es donde ya va a empezar la acción en sí del juego. Y nada pues espero que os esté gustando. Y que vayáis siguiendo el gameplay. Y nada pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Mañana Xenoblade. Y adiós. Entonces vamos a jugar. Seguro. ¿Por qué lo que hará de duda? Bueno. Seguro iremos a coleccionar insectos otra vez, ¿verdad? Bueno. Hoy iremos a una aventura. ¿Aventura? Sí. A la cueva en el bosque pasando el parque Manzana. Ese lugar da algo de miedo.